25 de mayo, es adoptado el Gloria al Bravo Pueblo como himno nacional de Venezuela. El himno Gloria al Bravo Pueblo es una composición musical patriótica venezolana de 1810, la cual fue establecida como himno nacional de Venezuela, decretado el 25 de mayo de 1881 por el presidente Antonio Guzmán Blanco. En cuanto a su composición, la letra y música han sido históricamente atribuidas a Vicente Salia y Juan José Landaeta, y se supone que fue escrito originalmente alrededor de 1810 como un himno patriótico. Ha tenido diferentes modificaciones, siendo la de Juan Bautista Plaza la usada oficialmente en la actualidad. Se ha dicho que la melodía ya era conocida como la mercedes venezolana. En los últimos años, algunas investigaciones han sugerido que el verdadero autor de la letra podría haber sido Andrés Bello, y que la música habría sido compuesta por Lino Gallardo. Sin embargo, esta teoría no ha podido ser comprobada del todo. 25 de mayo, es adoptado el Gloria al Bravo Pueblo como himno nacional de Venezuela. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina